Esta semana en De Acuerdo, la educación física, una asignatura pendiente en la formación integral de los niños de Medellín. Inexplicablemente, docentes sin esa formación son quienes la imparten. El Cerro Notibara y su infraestructura turística y cultural tienen que dar un vuelco total. Voces desde la Administración Municipal y el Consejo reflexionan sobre ello. La protección a moradores en el POT y la política pública se debaten entre el avance del modelo de ciudad y los derechos de los residentes afectados. ¿Qué pasará? La Cuarta Revolución Industrial en Medellín debe cambiar sustancialmente los modelos de enseñanza y los imaginarios en los proyectos de vida. De acuerdo, sábado, una de la tarde, por Telemedellín, siempre con vos, convoca el Consejo de Medellín. De acuerdo, sábado, una de la tarde, por Telemedellín.